Este es un espacio que se ha recuperado, aproximadamente, desde los montamientos cuadrados para actividades físicas que pueden observar. Este es un espacio que se ha instalado un piezo especial para el gimnasio, que se han echado dos baños, que son los tres años de baño, que trabaja en el camino, y se ha hecho una noticia, ha tenido una serie de equipos, modernos, amigos, al camino, y esperemos que se programe una serie de curvos para que toda la campaña, la que está en el programa, lo que está en el programa, lo que está en el programa, lo que está en el programa. Hemos pensado, además, hacer los programas especiales para trabajadores, que también trabajan con las expresiones de la universidad, y también con los alumnos. Por fin, seguramente, en la próxima semana, vamos a hacer un rol de horarios y de reglamento para que puedan ustedes utilizar estas instalaciones. Finalmente, agradecer a las autoridades que, por su objetivo, por su voluntad, se ha podido inaugurar este escenario, a gente de liga, a la logística, a su mejor, que es un vistazo bueno para que podamos estar hoy día presentes. Y un especial reconocimiento a Marco Ceballos por, diríamos que él es el artífice de toda esta recuperación, ¿no? Se le ha apoyado, lógicamente, pero es el trabajo de él. Y me da mucho placer, en realidad, porque esto va a servir fundamentalmente para los alumnos, pero para algunos profesores también. Nos gustará estar, algunos administrativos, personas chicos que van a sentirse muy satisfechos. Y este es un ejemplo de cómo se puede ir implementando algunas otras cosas dentro de esta mole deportiva, ¿no? Que ha servido por muchos años solamente para que juegue en el GAR, ¿no? Pero de ahora en adelante también pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín y sobre todo a los alumnos. Así que Marco es nuevamente agradecido y desde mañana ya, ya en la tarde, ya empiezan a utilizarse. Como ustedes ven, hay tipos de profesionales, no son improvisados.